Si a la pantalla le damos la vuelta, Ossema tendría el pelo de punta. ¿Os habéis dado cuenta, no? Estaría afeitadito y tendría los pelos de punta. Ossema, es broma, yo voy de camino, mira, tío. Yo voy de camino. Vamos a empezar, vamos a empezar viendo. Y ahora comentamos la actualidad. Mira que tengo aquí todas las pestañas abiertas, ¿vale? Pero mientras que sí, mientras que no, vamos a ir primero el de Ossema. Ossema con Moremoto, ¿vale? En el canal de Moremoto Racing. Onda cerrado y medio, basculante y rodamientos. Cagua cuatro y medio, 2023. Vale. Estamos hablando de la de Cross, ¿verdad? O la cuatro y medio X de Enduro, con el faro. Bueno, mientras me lo dices, voy abriendo esto. La de Cross, ¿no? Espera, 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 espera. ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, chicos. Cross, vale. Eso te lo digo, mañana se me hagan el problema. Cagua cuatro y medio, 2023. Vale. Venga. Mira, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Es que no sé cómo hacerlo, tío. Ossema es amigo mío, ¿vale? Vamos a partir de ahí. Digo para que nadie es... Uy. Que yo lo digo con amor hacia mi amigo Ossema. Si a la pantalla le damos la vuelta, Ossema tendría el pelo de punta. ¿Os habéis dado cuenta, no? Estaría afeitadito y tendría los pelos de punta. Ossema, es broma. Yo voy de camino, mira, tío. Yo voy de camino. Ah, y no se escucha el vídeo. Vale, no se escuchaba el vídeo. Vale, vale, vale. Gracias por decirme. No se escuchaba el vídeo porque tenía el audio quitado del podcast. Que en el podcast se escucha doble. Porque en los podcasts entra el audio por el... EWS Ninja y entra el audio por el escritorio, digamos. Y lo tenía quitado. Vale. Bueno, empezamos. No pasa nada. No pasa nada. Gracias, Kiko, por avisarme. Chicos, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy cambiamos los rodamientos del basculante. Ahora sí, ¿verdad? Y estaros muy, muy atentos porque el vídeo de hoy es... Mira, mira qué pistonaco, tío. Creo, creo, no lo sé si será este. Yo cuando él vino a mi casa me dijo... Tío, ¿no tendrá un pistoncillo de sobra, no? Y tenía el moto de la cagua abierto. Y digo, toma, llévate el de la cagua. Puede que sea este. Puede. Súper rápido y súper sencillo. Estoy seguro que todos vosotros lo vais a poder hacer en casa. Así que, venga, vamos al lío. No os perdáis detalles. Chicos, pues vamos al lío. Ya tengo todo preparado. Hoy, como hemos dicho, nos centraremos en colocar los rodamientos del basculante. Si no sabemos cómo quitarlo, en el vídeo anterior, en el vídeo donde explicamos cómo... Espera, que Josema, yo lo digo siempre, los quiero mucho, es my friend, pero lo tengo que acelerar. ...los rodamientos de las piletas, también vemos cómo desmontar algunos de ellos. O sea que podéis echarle un vistazo al vídeo anterior para saber cómo quitar los viejos. Y, a continuación, vamos a colocar los nuevos. Entonces, se pueden colocar de la misma forma que los quitamos. Es decir, quitarlos con la prensa, quitarlos con el tornillo, quitarlos con el tornillo y la tuerca, esos otros métodos que vimos en el vídeo anterior. Yo sabéis que yo, en cada proyecto, me gusta comprar siempre algo de herramienta o algún útil o algo. Y este, bueno, no he terminado, pero cuando empecé con la cagua, compré la prensa. Ahí me costó 80-90 euros, no lo recuerdo bien. Además, creo que la compramos en un directo aquí, tío. 80-90 euros, a lo mejor ahora valen más. 80-90 de 12 toneladas creo que es. Para lo que nosotros usamos de la moto, más que de sobra. Se amortiza, ¿eh? Te gasta 80... Ha subido todo mucho, lo mismo ahora vale más. Pero vamos, te gasta 80-90 euros. Y si apenas que más o menos vaya a cambiar el otro cuatro veces, ya lo ha amortizado. Porque es que es súper rápido y súper fácil. Entonces, ahora, para yo agilizar un poco más y que me sea un poco más rápido, pues lo voy a poner en la prensa porque para mí realmente es lo más cómodo. Aquí vemos lo que lleva nuestro kit, que lleva los rodamientos, uno para cada lado. Lleva una arandela, lleva estos rodamientos también, que son algo raros, ya veremos cómo se ponen. Los retenes, los bulones y los casquillos. Es muy, muy, muy sencillo. Voy a poner uno de un lateral, lo voy a ir explicando la misma vez que lo voy poniendo, y el otro exactamente igual. Así que voy a poner el móvil en el trípode y empezamos a ponerlo. Venga. Chicos, pues ya tengo el basculante ya colocado aquí. Y mira, ya tengo esta parte de aquí también engrasada y el rodamiento también engrasado. Y al igual que vimos con las vialetas, estos rodamientos tienen una cara redondeada y otra... Dinamométricas yo tengo también. Ah, no, mira, esta cara es la redondeada. Las dinamométricas lo que pasa es que hay muchas dinamométricas chinas, más, podemos decir que al menos son más baratillas y tal, pero a lo mejor la precisión absoluta no es su fuerte. Y claro, si buscamos una dinamométrica es para ser preciso. Yo una marca que me gusta mucho es Beta. Beta en herramientas estamos hablando, ¿vale? A lo mejor es más caro, pero en temas dinamométricas yo creo que merece la pena. Y esta cara es la plana. ¿Para qué? Para lo mismo, para lo que dijimos la última vez. Para que nos sea más sencillo colocar los retenes. Es decir, la cara redondeada tenemos que... Perdón, los retenes, los rodamientos. Es decir, la cara redondeada es la que tenemos que colocar aquí, la que va a entrar hacia adentro. Entonces, el funcionamiento es exactamente el mismo. Colocamos el reten. Nos buscamos una boca que nos coincida justo con el reten. Estoy loco perdido, ¿eh? Colocamos el rodamiento y nos buscamos una boca de vaso que nos coincida con la medida exterior, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, directamente empezamos a meterlo, ¿vale? Aseguraros que quede bien centrado y que no vaya a entrar torcido, ¿vale? Otra cosa. Debemos de ir viendo cómo está entrando. Si por lo que sea vemos... A mí ahora mismo es un biobasculante y se me ha torcido un pelín. Si vemos que se tuerce, que no entra como debe, que se pone duro o cualquier cosa, paramos. Porque estoy seguro que si lo hacemos mal, se va a doblar el rodamiento. Y entonces, nos va a tocar comprar otro kit y volverlo a hacer de nuevo. Estoy seguro, ¿vale? Ya veis que es muy, pero que muy, muy sencillo colocarlo. Y esto es mucho más. ¿Por qué? Porque solo lleva un rodamiento. Es un rodamiento lo suficientemente ancho para que cuando lo pongamos aquí, ocupe todo el espacio. O casi todo el espacio. Estáis viendo que, al igual que las vialetas, aquí lleva un rebaje en el asiento del rodamiento, ¿vale? Pues el rodamiento se tiene que quedar al ras. A mí me falta un pelín por entrar, ¿vale? Voy a meterle una chispilla más y así ya lo dejo terminado. Esto básicamente ya está. Ahí, no lo voy a meter más. Yo creo que ya con eso es suficiente. Voy a revisarlo. Mereza la pena. Exacto. Con eso es suficiente. Se me ha quedado justamente al ras. Lo que hicimos con la vez anterior. Metemos aquí un pegote de grasa bien grande. Que engraseamos bien el rodamiento por dentro. Sin miedo. Por grasa que no falte. Si sobra ya saldrá. No es problema. Está muy alto. Yo grasa hecha como si no hubiera un mañana, tío. Porque, total, la que sobre cuando meta el burlón te la basta. Se saca para afuera. Pero que se quede bien engrasado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos de poner? Hemos visto antes que teníamos, aquí os enseño, dos arandelas y este rodamiento. Pues debemos de colocar una de esas arandelas. Lo siguiente es el rodamiento, este raro, como estáis viendo, voy a darle la vuelta a la arandela. Soy un poco maniático, pero sí, le voy a dar una vuelta a la arandela. Este rodamiento lo vamos a engrasar bien engrasado. Voy a echarle un pelín de grasa aquí también a la arandela, para que no falte. Colocamos el rodamiento y ahora va la otra arandela. La voy a engrasar un poco también, ahí está. Y lo último que me queda por esta cara, bueno, la verdad no es lo último. Por aquí tenemos que poner el retén, se quede bien ajustado, ahí está. Y el casquillo, ¿vale? Aquí por esta cara ya lo tendríamos. Ahora me falta la otra cara, voy a darle la vuelta. Vale, por la otra cara, esta de aquí, ¿vale? Como estáis viendo, este todavía no lo tengo puesto. Esta cara de aquí, bueno, por ahí, voy a meter el bulón. Lo voy a engrasar, como estáis viendo, y meto el bulón. Y ahora colocamos el retén, ¿vale? Que quede al ras, ahí justamente. Voy a sacar, voy a darle la vuelta por aquí para que lo podáis ver. La cita como si no hubieran mañana. Si la aprieto por aquí, justo el bulón ha pasado por medio de las dos arandelas que hemos puesto aquí, ¿vale? Es importante porque si alguna arandela no se queda bien centrada, es posible que el bulón no pueda pasar. Entonces, lo dicho, vuelvo a colocar el bulón y esto se queda tal que así. El bulón sobresale un poquillo por esta cara y el, perdón, sí, el casquillo sale un poquillo por esta cara y el bulón sale un poco por esta. Así es como debe de quedar. Voy a ponerme a hacerlo en este lado y listo. Es sumamente sencillo y muy rápido. Chicos, pues como veis, ya tengo los dos rodamientos del basculante puestos. Sumamente sencillo y sumamente rápido. Y os vuelvo a decir lo mismo que os dije en el vídeo anterior. Estos rodamientos debemos de engrasarlos periódicamente. A la misma vez que desmontamos las bieletas para engrasar las bieletas, desmontamos también los del basculante para engrasar los del basculante. Porque si no, se nos van a quedar aquí gripados. Se nos va a gripar el eje del basculante y estoy seguro que a más de uno de los que estáis viendo el vídeo, se os gripó el eje del basculante aquí dentro por no engrasarlo o habéis comprado alguna moto con el eje gripado. Vale, eso sí, yo iba a decir a mí, no. Yo realmente, por ejemplo, la Suzuki lo tuve que cortar con la radia que me costó un huevo. Lo tenía en YouTube. La Kawa 125 cuando yo la cogí también tuve que cortar el de las bieletas. El de las bieletas que va en el chasis. Hubo que cortarlo también, no había manera. Y no, bueno, a lo largo del año imaginaros. Pero sí, sí, levanto la mano. Y no veas el follón, pero el follón queda para poder sacarlo. Hasta incluso hay veces que hay que coger la radia y pegarle un tajo por aquí al eje porque no hay manera de sacarlo de ninguna de las formas. Entonces, recordad, engrasadlo. Que no perdéis nada por echarle un ratillo de tiempo y un poquillo de grasa. Y lo dicho, listo con el vídeo de hoy. Ya nos vemos para el siguiente. Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La grasa, mira, si hablo de grasa normal, yo compré un cubo. Cubo. Una cosita así. Más o menos, no sé cuántos kilos eran. Yo que sé hace cuántos años la compré. Y todavía tengo ahí más de medio cubo. Después tengo de cobre, de esta pasta de cobre que compré no hace mucho. Compré un tubito. Pero bueno. Creo que os haya servido de mucha utilidad. Cómo cambiar los rodamientos de vuestro vacilante. Ya habéis visto. Súper rápido y súper sencillo. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Como siempre. ¡Gasas tope, chicos! ¡Gasas tope! Pues eso sería. Os tengo que decir una cosa. Yo sé cómo ha quedado esa onda. Tengo fotos. Pero no os lo voy a decir. Os vais a quedar con las ganas. Os vais a quedar con las ganas. No os lo puedo decir. Es secreto. Es secreto. Top secreto. Os vais a quedar con las ganas. 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 ¡Suscríbete!